El Teatro Paula Montal de Logroño 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 ¿Y qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ya tienes una locura! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Eh! ¿Quién pensaban que nunca iba a llegar? ¡Hola! ¡Mirad! ¡Cuidado! ¡Cerdito! ¡Ábreme la puerta y déjame entrar! ¡No! ¡No te voy a dejar entrar porque me quieres comer! ¡No, no, no! ¡Pues entonces, entonces soplaré, soplaré y tu casa derribaré! ¡¿Qué vas a poder?! ¡¿Qué vas a poder?! ¡¿Qué vas a poder?! ¡¿A que sí?! ¡¿Que sí?! ¡¿Que sí?! ¡¿Que sí?! ¡¿A que sí?! ¡Sí! ¡Pues me vais a ayudar! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Azul! ¡Azul! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Azul! 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 Pero mi casita es de madera y no la va a tirar, ¿a que no? Ha soñado, ha vencido y ha soñado mucho y creo que le ha denigrado y mi casa ha salido. ¡Hola! Y me quería tirar, no sé, mira, por el parque que viene otra vez, ¡ay, qué miedo! ¡No, no, 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 no queremos que... Está, Lourdes, Lourdes, ahí, ahí. No, 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 no te vamos a dejar que entres, ¿eh? No te vamos a dejar... Pues entonces, soplaré, soplaré y tu casa me lo haré. ¡No, no, no, no vas a poder, no vas a poder de madera. Esta es mucho más dura, esta casa es mucho más dura. A ver la madera, a que sí, sí la voy a tirar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Mira, mira, ya con un sobra, ¿eh? Un, dos, dos... ¡Ayudame, ayudame! ¡Y a ver qué! ¡Vamos! 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 Pero bueno... ¡A ver se vi la merenda! Claro... ¡Ah, pero bueno! Pero qué pasa, qué pasa! ¿Qué os sale sentad? ¿Cómo? Necesitó la casa ¡El lobo! ¿Por qué estaba el lobo? ¡Síiii! La primera casa, ¿de qué era? ¡De paja! ¡Y me la ha roto! ¡Y la segunda casa, ¿de qué era? ¡Y me la ha roto! La tercera casa, ¿de qué era? ¡Y me la ha roto! ¡Y me la ha roto! ¡Y me la van a tirar, ¿verdad? ¡No! ¡Oye, pues entonces, ¿la van a tirar? ¡No! 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 ¿Qué nos quieres caer? ¿Quién tiró la casita? de paja? El lobo. ¿Quién tiró la casita de madera? El lobo. ¿Quién va a tirar la casita de ladrillo? No, no, no. ¡Logétitos, abrime la puerta y déjame entrar! No, vamos Vamos a abrirte. Pues entonces, soplale. ¡Sóplale! ¡Discuita el cerebro! ¡Sí! ¡Haga así! ¡Sí! ¡Hable así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, dos, dos! ¡Eli! 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 ¡Mirad! ¡Mirad para allá! ¡No eres listo! ¡No! ¡No! Voy a soplar más fuerte. Voy a soplar más fuerte a ver si la puedo. ¡No! ¡No vas a poder! ¡No! ¡No! ¡Déjame pasar! ¡No, pero es que me tenéis que ayudar! ¡No me estáis! ¡No me estáis! ¡No me estáis ayudando! ¡Sí! ¡Chibelea! ¡Chibelea! ¡No me estáis! ¡Chibelea! 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 Está subiendo por las nubes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Juego a la que se queme. Vamos a hacer juego. Igual se llama la colita. ¿Cuándo va? ¿Quién va? ¿Será suficiente? Vamos a esconderlo para cuando vea el fuego. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Ajúbal! ¡Ajúbal, fíjate! ¡Ajúbal! ¡Ajúbal! ¡Ajúbal!! ¡Ajúbal! ¡Gracias! ¡Gracias!